Bye, bye Miss American Pie Otro de juegos está peor, vamos a ver Sexo, mujer Ah, estás creando monos, es cierto Cralo Es mucho pedo, ¿no? Ahí se pone una roca, no, nada, con la chida Sexo Sí, ponlo que se parezca a ti, güey Clau y yo tenemos nuestros monos que se parezcan a nosotros Bueno, está bien Se mete Un niño chiquito Güey Está bien Vamos a ver la información de Lauro Táctico Ahí va O sea que te mueves táctico Claro, bajo sigilo es Bajas con sigilo, 49 La P4, 16 Segunda arma favorita, el M4 De A5 Me ha revivido 15 veces Has ido en el carro una hora Has brincado una vez Descubriste un 33% A ver, pon mi información Tengo más precisión Eh, tengo más precisión que tú Tienes 12% ¿De qué? De precisión Es que yo peyoraba más de cerca, güey, con el sniper no soy tan bueno Sí Tenemos los mismos metros, güey De cuando hay uno y dos De táctico me ganas por... Ah no, tenemos lo mismo, güey Mira, 49 y 40 Tenemos lo mismo Ah no, pendejo, estás viendo el mío Por eso, puñeta Con el tuyo Yo decía que pusieras tú el mío Ah, ya, ya Ah no, yo te gano un táctico Tenemos lo mismo, bajas con sigilo Si es que la precisión la tienes más... Más... ¿Qué es la más que al lado? ¿Cuántos veces me... ¿Cuántos veces me...? Ah, pues es que siempre me atropello Te he reanimado 15 veces al lado, güey Y ocho... Y siempre te atropello yo Y una puma, parece un pichoyo negro en la pantalla, güey No me caen del hocico De pinche respiración de marrado, de pinche pion De pion ¿Qué es ese pinche monillo pedorro? Si te voy a terminar de mis amigos porque no eres tú No, el tuyo debe estar más puñetas Es que hay bien poquitos wey, no puedo descargar más ¿Qué? No, monos No wey ¿No puedo dar un parecido? Me voy a poner un pinche negrote Un pinche chino bien feo wey Es que El pinche sexy es el único pinche prieto wey que hay ¿El sexy? Bueno, esto ya está Yo te quería decir una pedida y voy a hacer un vatacillo wey No era hasta el culo ese morro Es culo Estoy intrincada la verga Patínale cabrón Ya sé qué voy a hacer La verga estos putos Ya sé qué voy a hacer No, la verga No, la verga No, la verga Oquí No, la verga Ya mi foto es portada Ya ya wey Ok, te lo estás compartiendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ay no Que malo Que malo Que malo Ay que bien Que feo se escucha Tu pinche audífono No es el mio eh Es el de Angel Ya se los jodio wey no le duro nada Si se me parece el violo wey Me vas ponle mas pancilla Si estoy wey La mia luego si me salta Pégale con la chancla No se la vientes Es el pelón no se parece a la bro Ah esta ya salida no Que te pasa puñatas Que marica wey Quedo viva Donde? Abajo de la chancla Hombre diosito santo Ya esta muerta Checa el mapa Vamos a matar a los carteles Vamos a matar a los carteles Ay wey Viola ahora el mapa Ya Wey donde estan? Porque dice volver a jugar ahi Porque ya son misiones wey Que pasamos tu y yo wey Si las Si las volvemos a jugar Si las volvemos a jugar es Vamos a darle a rechazar Se cayo al lado el pendejo Se cayo al lado el pendejo Pum 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 Un muerto Pendejo mate Mate un Ayudante Configuracion Controle No No Verga A la mierda Vea peorlo con el R1 Cambias de perfil A la mierda A la mierda Casi me mato Con el click doy vergasas Con el click izquierdo nada L1 viento granadas Cancelo L1 L1 Ayudar defender Regrupar Ah Granada Ahi les va No que paso? No Por qué vamos a la birra Bien hecho compañeros Ok, ok Piusro Tu vas para´acá Para´allá Vente para allá ¿Por qué no salto, güey? ¿Me cagan los juegos donde no salta? Ya sé, güey. ¡Te vi! Pero lo que les tenemos que hacer con sigilo, eh. No, no, no. Yo no conozco el sigilo. Bueno, porque hay un pinche cuadro. Mira, Pirlo. Acá hay un camión, ven. ¿Me puedo tirar un dron al aire? Ven, Pirlo. ¿Por qué me metí un dron? ¡Me metí un dron! Picale la flecha de arriba. ¡A la verga, pinche granjero! ¡Ay, unos vatos ahí tirados, los mato, güey! No, güey, son civiles. Ah, chido granjero de mierda. ¡Arraí! Ah, no hay pasajero. Ah, no, sí hay. Sí hay. ¿Quieres subir, güey? Y no salta nunca. Estupido. ¡Era peorlo, güey! Mira que hay una... ¡Al tiro, civiles! Poco tiempo. Poco tiempo. Poco tiempo. Poco tiempo. Aquí hay un pendejo para manejar. Aquí, aquí va a andar. No, 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 no. ¿A esos vatos, o qué? Espérate. Señále, señálanlos. ¡Eso no, no, no! ¡Esos son civiles! Ah. Vente. Vamos a subirnos en la torquilla. Este pinche loco, güey. A ver, ahí, güey. Y luego pica el de apuntar, pero le te sales por la ventana. ¡Ah! ¡Ah, güey! Vamos a marear todo con este pinche pueblo, con este pendejo manejando. En la derecha. Vamos a activarlo. No sé si sabes que los rebeldes dejaron de usarlos por varios motivos, entre ellos, las balas que el cárter les manda. La verdad, mi gente. La verdad, mi gente. ¿En verdad la andras ahí adentro, qué? Sí. Ah, ya salieron, ya salieron. ¿Dónde? Muerte uno. ¡Pinche madre! ¡Mierda! ¡Ya la madre! ¡Hay un montero de soldados pingos acá! ¡Másenlo! A la verga, esta madre abrió como un menú. ¡Qué, güey! Lo voy sobre ese vato. ¡Vamos a meter este pinche caco! ¡Vamos, que viene otro carro! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Me salen un chingo de pendejas ahí de tutoriales y videos disponibles! ¡No sé qué mamá! ¡No lo veo! ¡No quiero, güey! Pero... ...enemigo abandona del espectáculo, les encanta tener séquito. Así se sienten importantes. ¡Ahí no nos ha tocado maravilloso! ¡Viene otra troca! ¡Súbete, pelo! ¡Ah, pues chingado, vamos a darnos! ¡Pues que son de la fuerza! ¡Nos van a caer todos los del cárter, güey! ¡Pinche cartel, me la pera! ¡Me cayeron por atrás! ¡Me cayeron por la espalda, güey! ¡Qué pedo! ¡Muertos! ¡Cuidado a otro pinche carro! ¡¿De cómo nos asusté?! ¡Oh, fuck! Destruimos la troca, güey. ¡A la verga, güey! ¡El tiro! ¡Que hizo un desmadre! ¡Ya, buenas tardes! ¿Estás tirado o no? ¡Sí! ¡Bien, vamos! ¡Fierro! ¡A la verga! ¡Vaya, me dio el pendejo! ¡Mita mier, güey! ¡Todo el pinche tiempo que me están empinando, güey! ¡Vienen atrás, claro! ¡Hala, bebé! ¡Epa, te voy a reventar la tatema! ¡Vete por otro lado! ¡No, me tiré! ¡A la verga! el enemigo ha retrocedido todas las unidades regresen a su patrulla que no lo ha quedado la dispara es pendejo que hoy porque los perdimos así está le siguió la misión ponlo en irte como que unirse si a él seguro me mareaba y arriba a a casi siendo we estoy jugando a ver es que maneja todo a ver el lampinazo todo oye hay pergados aquí adelante bien feos we ah se está andando aquí we vamos por aquí veo un grupo pequeño de objetivos oye oye es un camión de suministros ah no we es rojo total we no se ve bien putazos we bien feos we ah ahí está la pinche troca movimiento en la carretera aparece un convoy de reabastecimiento ah por la izquierda por arriba de la gas me tiraron una putazos a la vez oye pinche menú we de mierda we que pedo cuando se va a quitar eso we a mi nunca me apareció we me sale el pinche le pico al x para saltar y se agarra ese menú espérate ya empine al vato que estaba aquí we al x no 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 le picas al x we porque le picas al x pero que quiero subir paredes o piedras y la we a ver aquí hay un pinche blindado con una torreta no sé quién la quiero usar muy bien yo no a la garrera truchas ay a los vi a los vi a los vi a los vi granada cuida de los propones granada cuida de los propones granada chis perro trae una puntería de miedo we no sino le puse a la izquierda a los garros que p*** silenciaramver que p*** de miedo we va a caer por detrás hijo de su p*** madre le meto a la izquierda Hay mas Uno menos Headshot Ah, por atras La vergo ¿Dónde van a alcanzar el acogido? Aquí arriba anda más la madera Otro enemigo localizado Un pendejo aquí arriba Muerte ese Hay un muerto que va a bajar por pie No hay misión Hichis carteles de mierda Me escucho bien verga ¡Ánimo señores! Una PP19 ¡Venganse! No podemos atacar en un punto ¡Maten el punto vehículo! La verga No podemos atacar No podemos atacar Y a este güey se lo he hecho por otro rato Estas pendejo en la misión ¿Qué? ¡Un perro! ¡Lo mataste! ¡Mate un perro! ¡Mira! Me voy a suicidar güey Mate un perro ¡No te voy a revivir! ¡No te voy a revivir! ¡Yee! ¡No, man! Me mataste todo Vale, volvió a tronar la piebala, ¿verdad? Tira, güey, ya fallamos la puta misión. Riveme, piebala. ¡A mí! ¡Me maté, güey! Pido ayuda. ¡Rivelo! ¡Me estoy quemando! ¡Vamos! Che, piolo le disparó a la pinche patrulla frontrediza. Ah, es la border esa que pasó. Sí, güey. Si les disparas eso, valimos pito. ¡Ah, qué hice! ¡Ah, qué hice! Denle unice a la misión, güey. No me salió. Ah, sí. Ahí está. Ah, ya se fueron. I'm sorry, mamá. Güey, tengo cuatro balas. No les dispares, tío, en la fronteriza. Vamos a cruzar frontera ahora. Persecución, pendejo. ¡Oh, puñetas! Ahí está la fronteriza. ¡Uuuh! ¡Nos van presidiendo a nosotros, güey! Lo voy a empinar, ese me sigue corretiendo. ¡Empínalo! 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 ¡Mátalos a la verga todos! ¡Aquítate! Tengo cero balas de todo. ¡No mames! ¡Sí! La verga. Militares. Tren torre, está pendiente. Sí, güey. Y nuestro carro está a punto de morir. ¡Me equivoqué! ¡Cuatro por cuatro! ¡Activado! ¡Activado! ¡Entran atrás de mí! ¡Entran atrás de mí! ¡No, no, no! ¡Basta! ¿Es el pino? ¡Ah, no tengo balas! ¡Ah, no tienes balas, puñetas! No me balas. Eh, ahorita te comparto. Ah, se quedaron bien atrás los dos. ¡Ve, güey! Pues si estás hablando con pinche Toretto a la verga. ¡Uuuh! Estás hablando con pinche Toretto. Tenemos que dominar este territorio, güey. Tienes que dominarlo, piola. Eh, pero hay que conseguirle balas a este pendejo. Sí, armas. Bueno, no. ¿Qué armas tienes tú, güey? Según yo te dan una... Pepe. Una, güey. Una MP5 y una Pepe en no sé qué río. Ah, pues ésta te... Te vamos a cambiar de carro, piola. Te vamos a cambiar de carro, piola. Vámonos. Tierra, tío, güey. Ustedes manejan. ¡Me tiro! ¡Ah! Venga. Pues no ibas a manejar tú, güey. Pero no sé qué le pasó a mi mono, güey. ¡Ah, chinga! Se subió. Vámonos. 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 Se subió. Se subió. Se subió. Se subió. Se subió. Se subió. Ahí va. ¿Qué está espielo? ¿No se ha pegado ahorita? La defensa. ¿No estás manejando o qué pendejo? Pues sacan los de sube ¡Unos! ¡I'm sorry, mamá! Dame las rolas, pinche pierdo Pues es misión infrarroja ¿Qué tan pendejo? ¿Ya te compraste la misión, la misión, la visión? No sé, bueno, más le pica a la derecha y salió No, güey, esa ya está, güey Es visión nocturna, güey ¡Aventó un pinche drone, güey! ¡No, has escuchado drone! ¡Ah, mis cuatro varas ya las desperdicí! ¿Ustedes dicen, cruzamos por el monte? ¡A la verga! ¡Eran malos! ¡Aguas que ahí vamos empierrados! ¡El piolo dando vueltas como un pendejo! ¡Para allá, güey! ¿Para dónde se abría? ¡Ah, para acá no! ¡A izquierda! ¡Ah, sí! ¡Aquí es! ¡Bájense, chicos! ¡Y actívense! ¡Y un... ¡Aquí debe de haber! No, no importa ¡Aquí debe de haber! ¡Aquí debe de haber! Tiene que buscar a ellos Llegan al asistente ¿Qué hacemos? Si lo capturamos, pondremos en alerta a su jefe Un seguimiento de la punta bala a la verga ¡Ahí va el asistente! ¡Que no nos vea! ¡Si nos descubre, no tendremos nada! ¿Ya lo mataste, no? ¡Lo mataste, güey! ¿Por qué, güey? ¡Si no le di a noquear! ¡Te acercaste demasiado, puño! ¡Puño, puño, puño! Decía, hay que seguirlo ¡Ah, no mames! Es que me pareció, güey, interrogar, güey Si no vamos a poder hacer nada Si ve los sigilos AMS Y entra el pinche ¡Abre la nueva, porfa! Si, entra, Ángel, güey Entra, Ángel, ¿qué onda, güey? I'm sorry, mamá Lo bueno es que ya tengo balas, güey A ver si es que tiene que tener una pistolita Ey, ya vamos a poder hacerlo algo bien Algo bien, algo bien Ok A ver pinche pelo No vayas a matar a nadie Nomás seguiré a este pendejo Pues tú fuiste el que la mataste Pues sí, güey ¿Pero esperas para el otro lado? Eh, porque no me esperan pedazos de mierda Hay que volver al trabajo ¿Qué hacemos? Si lo capturamos Pondremos en alerta a su jefe Un seguimiento a la antigua A ver qué hace Y con quién se reúne Que no nos vea Nomás no sé que otra con un pinche puro en el hocico Ahí va saliendo ya Ah, ¿se fue por el otro lado o qué? Si, güey Fuera del auto Ahora No lo hagas más sin ser Ahí viene, ahí viene un vato Que no los vea, güey Yo traigo un carro, eh Sí ¿Cómo te metiste, güey? Y no te corrió Espérate Pues porque voy detrás de él, güey Eh, nos pon... Se pueden venir en el carro, mira Mira, fíralo Sube Sí, pero... Espérate... Bueno, sí, espéralo ahí, espéralo ahí porque va a salir Voy a prender las luces sigilosamente Para no ver más sospechoso Ya, ya, ya se va, ya se va, ya se va Ah, ya se fue, ya se fue Sí, sí, ya se fue Arranca la pinche móvil Fue lo mejor que puede conseguir Qué pedo Qué pedo No, güey, fuiste tú Te detectaron los vatos ¡Chinga madre! ¡Por qué! Si fuera una misión real nos eran matados varias veces, este pendejo de ángel A ver, como si fuera una misión real, güey Ah, tengo que hacer algo, espérate Comí algo y me quedo hambre, voy a saber, güey, chingón, me lo buto Bueno, conseguían un carro Espérate, estoy Ahí no, no empieces Qué pedo, qué pedo Trae ni salvo, Anker, trae, no le empieces No voy a hacer algo, pero yo estoy aquí ¿Qué? Hola ¿Qué chingos quieres? La pelas Ok Eh, güey, necesitamos a caernos en los zombies, oye, güey ¿Cuál? Oye, ya te acabaste la misión de Tokio Ah, no Ya le dije que sí, Ángel, ¿por qué le mientes? No sé, sí, ya me la acabé Lo siento, amigo, pero necesito el auto, sal Buena, Josie, este pendejo Ángel, siempre te detectan, güey Ya no Mira, ya te detectaron Pero es otro, güey Ah ¿Ese pendejo qué? Güey, trae un pinche carrazo, se lo robamos, piolo A ver, a ver Espérate, Ángel Hombre, aquí hay que que lo alcancen, güey, es un Lambo Mi segundo nombre es Lambo Ah, va muy rápido, ah, o si la armamos Ah, si la armamos, güey Ah, sí, güey Dale la verga Eh, güey, nos dio un balazo, güey Fui yo Pero fue él, güey Fui yo, güey Estoy triste, bueno, no Ya no Ay, güey Te la explico horrible Creo que no vamos a... Es un mono ¿Nos vamos? A ver, dale un segundo más Ah, ya ni se ve, güey Es que este pinche carra también, güey, le va a chocar bien a la gente, güey, se supone que atropelló a esa mona Baja ese pinche señora Qué culero Madre Puta madre Puta madre, Ibermon Vente Vente Ah, fría Si no me gusta Uuua Pérate acá Ah No puedo robar Lo bajo a la verga Pero está muy grande ese, no, güey No puedo ver No, no ¿Ya tiene un coche? Pero Ángel no cabe, güey No hay un hoy en otro que está aquí Vámonos a la verga Pero, mira, le traigo cobra aquí Ahí está el seo efectivo, está un pedo chido ¿Qué hacemos? Ese nunca lo vamos a alcanzar Ah, porque tenemos que ir sigiloso a... Cueva Roja se llama A ver qué hace Lo mejor sigiloso que puedes hacer Al chile A ver, compare Un poquito Prende las luces Espérate, espérate 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 Yo digo cuando salga Siempre nos dice espérate, güey Siempre detecta un ángel, güey No, chile Espérense a que arranque, güey Más o menos, a una distancia, güey No, chile Ahí, ahí, allá Dale No es tan cerca, tienen que estar, eh No, no tan lejos, güey Muy lejos, ¿no? Síguelo Espérate, espérate Vamos a seguirle a unos 150, unos 150 Espérate Ya 150 150, dale Pues ya se paró, ¿qué? ¡Érate pendejo! Se bajó Vamos a subir la montaña, wey Yo les aviso qué pedo desde arriba ¡Ah, la verga! Qué, wey Puta Punto de control, wey Lleguen el dron en la biblioteca de la Santa Muerta Wey Enviaremos un dron y grabaremos la reunión Es que se me acercó un vato, wey Que tuve que matar Me estacioné ¿Qué? Te había estacionado en aquel lado, wey Despliegan el dron en la biblioteca de la Santa Muerta Pues es este ¡Lauro, Lauro! El vato de ahí al lado no nos ve, wey Prendelas y apagalas, wey Mira, wey Vamos a caer ¿Lo mata ese vato o qué? Silenciado, ¿qué? Ahí, 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 ahí Quédate, ahí, quédate Cuando el sniper lo da Ahí Puedo ver un grupo pequeño de objetivos No, no, vete por la derecha, piolo Por donde está el carro, wey Ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Ya, quédate, ahí parao Ya lo detectaron, wey ¡No, pendejo! ¡Adiós! Que se cae y se muere Bueno, ya llegamos a este checkpoint Ya sabemos que no podemos acercarnos con el tanque de cagada, ¿eh? Bueno, entiendo que hay que hacer Dice que hay que grabar una reunión, pero ni siquiera hay reunión Sí, wey Métete a la pinche biblioteca ahí decida Pues que metí al dron, wey, pero no había nada Eh, pio, ¿la viste mis pinches hitazos que me aventé, wey, homeruns a la verga? Oye, wey, pero las de Ángel las tiraba muy arriba, ¿no, wey? No, wey ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando estabas batiendo tú, wey, te las tiraba muy arriba, wey Es que te las tiraba diferentes, wey Sí Unas te las tira abajo, otras arriba, otras en medio, wey Otras en tu culo, pinche culo de mierda No, 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 no No es nada, no, 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 no. No es nada, 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 de pinche seria Eh, wey, quiero otro sniper Te cuelga, wey, ¿andas arrastrando, wey? ¿Qué, wey? ¿Sniper? ¿Sniper, wey? ¿Me vas a potarrer? Sí Tírate, tírate, tírate Pero me paro en chinguevo, pinche habilidad pasada, verga Es un pinche carnicero, por una mordida y el marrano, hace unos pescados Son pinches pescados, motantes a la verga Al tiro, piocio Dame Pues aquí está la capilla de la santa muerte, wey Es lo que estoy haciendo Aquí está Wey, no es ahí Es aquí, wey, es biblioteca, wey Wey, mi dron, ¿por qué se va por el suelo, wey? Levántalo, wey Ah, seguro Ya vi que es subir y bajar Ah, ya vi la reunión, mira Gravala Gravala Ah, necesitamos los tres, wey Eh, saquen sus cámaras Mi mono está bien pendejo, wey, nada más hace zoom, no se sube ni se baja, wey Se me va a caer la pila del dron Eh, wey, el chile de mi pinche dron está, nada más dice zoom, wey No, wey, wey El pendejo de mi mono ahí ¿Puedo ver un objetivo está rodeado de civiles? León tercero ¿Pues lo te van a ver? Ya No te he escondido Aunque tú tienes ese, se lo señalo este tú, yo señalo este Ya se me acabó la puta pila, wey, el dron, wey Es en el segundo piso, es en el segundo piso Mira, mira, mira Ah, lo vi, lo vi, lo vi Ahí está, grabar, ¿cómo lo grabo? ¿Cuántos drones tengo? Eh, falta uno de grabar, wey Va a caer la pila Ahí voy ¿Cómo grabo? ¿Qué pedo? ¿A quién vieron? Ángel Wey, iban bajando dos de la escalera, wey Me iban a ver de huevo Estaba bien metido Es que donde yo estaba, estaba bien fácil Vamos a grabar los tres, wey Hay que grabar a, creo que a los vatos que están ahí adentro, wey Sí, arriba en el segundo piso, wey Sí, hay una ventanita, wey Miren, ya se van de stand, wey Yo los grabo, wey Ustedes Vamos a estar ahí afuera Eso me pido de comer tan lejos Si nos van a dar bien noche, nadie me va a traer nada Las papitas, me voy a pedir No mames No mames, yo he imaginado unas boneless, algo así, wey No, no, wey, es que estos vatos venden papas, wey Pero son papas, un chingo de papas de la francesa con queso, wey Y carne asada arriba, wey Eh, eh, le gustó lo guapa, goñora A la verga A la verga, me libró toda la coliflor Tranquila señora Compatiendo Eh, necesita darle sentido a este pinche juego, si no yo no voy a querer jugar Uy, es un enemigo, pendejo Hola, herros, que pinche arma traes Ya lo maté ¿Dónde está la misión? Ya, ya Está desmarcada, wey La mejor es porque estamos combatiendo, habito la que los matemos nos ofrece Ya tu que onda Ya Chico y que pedo Este pedo Esta valiendo pito Estamos valiendo puro pito Es que Tenemos que grabar a todos los que están ahí adentro Mejor vete el drone a la verga, hasta la pinche mansión No, no descansa Ah, la pila No, la señal, la pila si dura Pero es que está marcada la misión Porque estábamos combatiendo Los vecinos de atrás hicieron carne A ver cuántas hicieron carne, no sé De 9 a 10 Chingo de cotorreo Y con madre, risa y risa Y de repente en una hora acabaron todo Se pelearon a la verga No, tú vete a la verga No, tú, nada Son puñetas No, vaya Ah, chinga, tu madre El rancho de mi abuelito es mío Mamá dijo que me dejaba todo a mí Ya se cansó a mi pinche mono Te voy al que yo de ojo ¿Sabes dónde está, Lauro? Sí Vengan a que hay un vato Que tengo que matar Mira, de aquí yo llego De aquí llego fácil Vale, también Ya estoy aquí Pero ¿qué pasó, güey? Se canceló mi dron, güey Ya está comprando al nombre de su madre Como nos lo pidió La alberga está lista Para cuando termine la gira Además Tenemos lo que necesitábamos Ya Ya Eh, soy una verga pendejos No, está bravo Antes de la ventana de arriba, güey Un camión lleno a rebosar Recorrerá esta zona de bodilla Intentan aumentar su influencia con el chido ¿Así los podemos matar o qué? Ah, se va a atacar a este pendejo Me encanta hacer estallar cosas No podemos volar Ok, yo veo a ese pendejo Seguro que hay un almacén Donde guardan más material Ah, no veo a ese pendejo Fue Queremos este camión Por uno repleto de C4 Le pediré a los hombres De pacatar ¿Por qué me dan a mí siempre De un chingo de lado? Y lo haremos volar por los aires Cuando regrese al almacén Por más material Parece muy arriesgado ¿Ya tienes un camión? Conseguiré lo que sea necesario Ustedes obtengan ese camión Al, a verga No me voy por la espalda Siempre me cogen Uy Pues los que vemos estos de arriba o qué Granada Coman mierda culeros Ponle unirte piola Dios bendito Estoy dando aquí con unos vatos ¡Ale unirte puñetas! ¡Ay, estoy sancrando! ¡Esta puta verga! Güey, ¿para qué nos hubiéramos ido? Ando robando unos documentos aquí A la verga, güey No mames Me van a matar Hay un vato aquí, Piolo Como una pinche minigona la verga ¿Dónde? Me voy a reaparecer con Piolo la verga Si ya sé que lo van a matar Ahí lo oí Ahí está Está abajo, Piolo Ah, la verga, la verga, la verga Y una granada, mira, mira, mira Yo pensé que te señalaba a todos los malos que hayan en el área Y no, güey, puro pedo, güey Ahí voy, chicos Ahí llegó un pinche mueble Con unos perros adentro Es que debemos irnos a la misión Ah, la verga, te trae un sniper o qué, güey, de la derecha Así, güey Ay, güey Hombre, no mames Hay por todos lados, güey Me aparecen puñetas ¿Cómo le hago? Hay un caca al lado de tuyo, hay un caca al lado de tuyo Ah, sí, pentejo, reaparece Veo a un objetivo que lleva sus fusiles Güey, es que nos hubiéramos ido a la verga Que lo... Chamos, es que lo mejor es un sniper del juego Qué putas verga, güey Es que no, aguanta y palas Izquierda, 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 ahí se La verga, güey, suena un chingo, güey Granada Pues que vámonos, wey Uh, mamaron Los llevó la verga, wey Muertos todos a la verga Voy a reparecer Este pendejo que está en la casino no lo alcanzo a ver, el que agafó al otro es el sniper de allá del fondo Ya le maté No le empobes Voy por el pendejo de aquí enfrente A la verga, por la izquierda Me maté este Te ando de arriba, wey, pero no sé A la verga, perros Te ando de arriba Te ando de arriba Estoy muriendo, man Que la verga Pido ayuda Ayuda ¿Por qué no mandas a los rebeldes, wey? Porque no sé dónde están O sea, todavía no los tengo desbloqueados Creo que de hecho hay uno aquí Mira, ahí está el poquito verde Fuck A mi me anda reviviendo una señora aquí Ahí va, mira ahí va Vámonos a la verga ya La próxima vez, procura evitar que me disparen Y agarra el carro Subanse Necesito todo tu amigo, fuera Ah, para la línea amarilla o qué? Sí La dejaban de llegar caco, wey Dejarse Maravilla Piola No, no, no Este crógeno me la va a pasar por los huevos Andes ando fiola Que wey Lo paso por ti No, ahorita aquí adelante me debo de cruzar Es una pendiente Este pinche carro, pinche ser un misión pedador Pero esperame no ¿Caíste o qué? No, pero me da guapo manejar A la verga Si quieres mejor déjate y agarra mi carro ¿Tiene un jet el mío? Pinche pedazo de mierda Dale, 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 dale Dale, 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 dale Es prácticamente un jet de agua con misiones Está bien verga Lo que ganamos con las misiones o qué? Vas ganando para poderle comprar cosas al mono Experiencias y la verga Voy a cruzar la frontera Mucho carro que me dio ángel wey Todo desvielado a la verga Todo culado Hace vueltas horribles que da wey Vas a pasar por donde hay un chingo de militares y la verga Voy a atropellar a la verga Voy a atropellar a la verga ¿Y los puntos rojos que son, wey? Malo Los morados La migra Ah, una garita, una garita Vení a tomar, perra Pendejo, te metiste por otro camino Encuentro en el camión promocional sin que los detecten ¿Ya escuchaste, piolo? Ya vi el camión Ya lo vi Dale, pendejo, métele Veo el camión promocional ¿Pero qué, wey? ¿Que no me puedo meter por ahí o qué? Sí, pero era rápido El objetivo es destruir el almacén donde guardan el material promocional Eviten que los vean y trabajen rápido Ah, la puta alarma Se me rompió la alarma Sí Güey, no te metas todo, qué pedo ¿Ese es el camión? No es por ahí, wey Es en que nos detecten, wey No, wey, ya le valió verga El camión está aquí, wey Me voy a meter por atrás, wey Ahí está el camión, wey ¿Ya lo viste? Sí, sí ¿Mato gente o no? No Pero A la verga Lo agarraré, mire, chinga, su madre Agarraré La madre, qué chinga, si, si, este piolo Hombre, estás bien puñetas para jugar en sigilo, wey Sorry, mamá Ya perdimos ¿Se salió todo o qué? No, no sé, wey Me parece que está en Costa Rica Güey, nomás dice que estamos tú y yo Aunque se le hubieras conectado al internet, no, o algo así Qué pedo, wey Empezó a valer verga todo ¿Qué pasó? Me sacó el grupo y la... ¿Y estás en el juego? Sí Pero en donde, en el menú principal, no? No, no, no Se vienen tres changos azules atrás de mí Ah, pero ninguno de ustedes, wey Qué pedo No, salta el menú principal Espérame, la bro Ah, chinga, me viene siguiendo gente, wey Sí, porque me salí yo, wey Sí, porque me salí yo, wey Sálta el menú principal Wow I'm sorry, mamá Bueno, lo que se carga es que me voy a hacer de la piz... De la pizca Los voy a invitar A ver O sea, no te cargas o qué, pela A pinche piolo, wey ¿Nos invitaste ya? Sí, pero el pendejo este lo sacó otra vez ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? El grupo ¿De dónde lo sacó? No, me vio ¿Qué ahí? ¿Puedo ir a meter a ti? Ahí se prueba desconexionó la verga porque empezó a valer pito todo, wey No soy ¿Qué pasó, pela? Correcto Qué raro Ah, sorry, pioli Cállate Cállate ¿Qué hay? ¿Cómo está verga traí? Hey, man 4 4 5 5 6 6 6 7 Ahí tenemos un barco que no jugamos uno, wey. ¿Quieres poner una pedota o qué? Yo si jalo el chile, jalo uno, jalo Apex, jalo todo lo que quieran. Jalo el chile, wey. Este pinche juego está muy largo de ir de misión en misión, wey. Las pinches misiones son dos pasos y se acaban, wey. Tenemos una bandera de LGTB aquí arriba. ¿De qué? Pinche bandera de maricones, wey. ¿En marcha? Están jugando un cancho. ¡Súbete! 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 ¡Vamos a la hora! Me deja, wey. ¡Ah! Hay una troca ahí, wey. Vente. Te doy el honor de que manejes. Pero manejes bien. Y nos... ¡Atropella la pinche señora! ¡Atropella la pinche señora! ¡Culo, cul, 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 cul! ¡No, lo verga! Ay, con verga, al chile recuerdo que lo expresa de mi carro. ¡Ey, ya no la verga! Acuérdate, aquí es a la izquierda Izquierda, ya No, verga Que bomborracho, señores Aquí no tenemos que bajar ¿A quién mato? A nadie, me voy a meter por atrás Ya lo localicé, porque ahora no me lo marca Esa no es la troca ya o qué? ¿Esa debe ser? Pues esa es, güey Ah, a la verga Quise cambiar de ángulo igualito Bueno, dejado ir por el bicho, camión en corte Pero no está marcado, güey Ese tiene que ser de huevo Uber Eats, que dice Marquenlo Ay, qué rico Ahí está, ya Robémoslo antes de que el cárter descubra que les vamos a guardar la fiesta Veo el camión promocional Bowman quiere que lo robemos y lo cambiemos por uno que detonará una vez entregado El objetivo es destruir el almacén donde guardan el material promocional Eviten que los vean y trabajen rápido Muchos pendejadas que hicieron los murales, ya viste, güey ¿Dónde? Hay fuerza No sé qué pedo, el de la izquierda Puros cabrones alivian heridas Ay, ya Sin sentido, la verdad Robo el camión, tienes dos minutos, Ángel Rápido, si no voy a meter una renada Miren esto Voy a quedarme con un par de esos Hay que llevarlo para allá Esto es gratis Allá, qué lindo No, pues deja que Ángel se quede toda la misión, ¿no? Sí, güey Vey, regresa Piolo Piensa esto, güey Mira Como una visión muy extraña Ok Joder, viajo rápido hacia ti Ah Me chupó el diablo ¿Por qué, güey? Se puso viajar rápido y viajé más lejos de lo que estaba al lado de ti Cámbialo de bola Tienes dos minutos, güey Ay, me atropellaron De la boca cerca Contra el muro, el vato Piquetón en el jerto Ya, va a valer ahorita pa' ti Piolo Piolo Sí, señor No te muevas Ah, mira Te voy a dar vueltas en el culo, mira Tómate este dedito Ahora sí me van a tener que escoltar Te voy a hacer así ¿Eh? Ahora sí me van a tener que escoltar ¿Por qué? Tienes que llevar el camión hacia el cartel y detonarlo Deberíamos estar a tiempo Y ahora sí me van a tener que escoltar Y ahora sí me van a tener un camión lleno de CDS Y ahora sí me van a tener que escoltar ¡Carrera de drones! ¡Carrera de drones! ¡Carrera de drones! ¡Si! ¡Carrera de drones! ¡Suuu! ¡Ah! ¡Está perdiendo la conexión! ¡Ah, yo casi me torsé un soldado! ¡Puede! ¡Puede! Pinta ese culito ¡Ay! ¡Anda, granota el culillo! ¡Que quieres tu pinche drone en mi cara, wey! ¡Lo voy a matar! ¡Mata! 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 Dándome unos cortes en la cara, se le va a caer la pila, se le va a caer la pila, ya mamá. No me detecte un soldado de arriba ya dice, pinche pelón, túmbalo, 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 ¿dónde, dónde, dónde? Ah, se escondió. Ah, ya, ya, fíjate guacho, guacho, guacho. Y se movió. Visto. Vámonos. Viene el otro en la pinche trailer. Ah, hay otros al lado de ahí, mira. ¿Cómo los marco, güey? Nomás apúntalo. Con el cuadrado. Les espales por aquí. ¿Ya los podemos matar? Sí. Ok. Fíjate, fíjate esto, piolo. ¿Es un civil, pendejo? No. Fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. En la mera casita. Ah, la verdad, no vi que se cayó el vato por el otro lado. Ahí está parado el vato. ¿Cómo tienen esas miras bien vergas? A ver. ¡Selimos! No. No, me tenés como yo, Garnot, ¿o qué? ¿Cómo yo, Garnot? ¿Cómo yo, Garnot? No lo maté, perdón. Ah, lo mataste o que, güey? Si, güey Ya lo ha emisido, güey, no hay pedo Uno menos Verga ¡Borra, piolo! Le voy cubriendo al piolo todo el culo Ay, güey, va tu trago ¿Vamos en helicóptero? ¿Carlo? Piolo, maneja el helicóptero, piolo Ven, 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 ven Pero me quedo partiendo a un pinche caco aquí Puta madre Mierda, mierda, viejo mimón Ay, Dios Ah, el chilegario no está viviendo Espérate, espérate Hay una Ven Ven, piolo, sígueme Y agarra el helicóptero y nos vamos Ven, 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 ven Ven, 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 ven Por acá Y pasas por Ángel Rápido, rápido R-2, R-2 R-2, R-2 R-2, r-2 Espérate, por ahí me lo he hecho Vos es un pinche menú Ve por Ángel Bajas con el L-2, ¿eh? Es que me quite, güey No, no, pinche caco Hacia A, ahí Pinche profesional de los helicópteros Oh, hijo, güey, me va a perder el techo, güey Ah, la verga, está toda la fuerza aquí, güey ¿No puedo salir de aquí? Salimos Granada, toma eso, cabrón No te un pinche polizonte ¿Dónde están, güey? Sí, ya valió pito, güey Ya vengo toda la puta armada, güey Tenemos que agarrar los documentos, güey ¡Cabajo! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ahora te pinche caco! ¿Para lladarme? Creo que sí Ayúdame a pendejo, ¿dónde estás? Buscame en el mapa. Muerto ese. Muerto ese. ¿Para qué güey? Miren dos patrullas. Ah, porque ya veo mi comida, ya vengo. Me voy a esconder aquí. Vienen un chingo güey. Vienen un putazo güey. Es que tenemos dos estrellados. Oman, averiguamos que tu amigo El Chido dará un concierto en una marca. Un espectáculo llamado Pachangón Boliviano. Ojalá pudiera ir. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que asegurarnos de que... Ya le agarraste eso. Vayan ahí y hagan todo lo posible por claustrarlo. ¿Tienes algo concreto en mente? Solo asegúrense de que no haya música y de que la gente se dé cuenta. Estaremos en contacto. Lanzando granada de distracción. Lanzando granada de distracción. Podemos ir. Pero... ¿Has visto esto? Seguirá. Podemos estar en contacto. Podemos ir... Enrovechados. ¡No! Seguirá... Seguirá. Atómago. Envero... Tenemos que irnos ya Pero falta piola A la verga, es un vergazo Tenemos que irnos A la mierda, unos pinches cartones están disparando Manejar, manejar, manejar Manejar, manejar Me mataron antes de subirme al carro Me voy a echar mis papas Hola chapo ¿Para qué te parece ya en el pinche helicóptero? ¿Yo? I'm sorry, ángel Aguántala Quítate Arigate Alá ¡Aaah! Me voy para que reaparezcan Sí Ay, güey Te andas marraneando, piola Sí, güey Voy a empezar a pedear El marraneo Hombre, no mames Hombre, la verdad como voy a trapar todo el monte Sí Ya puede aparecer, güey Ya puede aparecer, güey Ya puede aparecer, güey Chicheñón Ah, eres tú No, no 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 Un enemigo liquidado. ¡Me lo mates! Siento enchorizado. Civil. Bueno, civiles, no te maten. Te van a matar. Ah, me oiga. Ah, me oiga. Me parecía bien feliz en mi balaciar. Aquí está. ¡Ahhh! Te entiendo ¡Ahhh! ¡Que la verga! ¿Pero todos por qué nos metimos en pedos con la policía o qué? Sí, güey, cuando les disparas a los pinches morados, güey, vale pito todo Vamos a jugar otra cosa, güey Hace juegos de mucha paciencia, güey Vale, pues, hágale, mío, que vamos a jugar ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar!